¿Qué es el RSU? Se denomina así a todas aquellas sustancias sólidas consideradas como inservibles y producidas como consecuencia de la actividad humana en zonas urbanas. El 50% de estos residuos son materia orgánica correspondiendo a un porcentaje muy importante. También el papel, el cartón, el vidrio y el plástico. En Argentina, cada habitante genera 1,22 kg de RSU. Nuestra propuesta es hacer un panel modular ensamblable para la construcción de espacios intermedios en Miramar utilizando todos los recursos sólidos urbanos, brindando un espacio confortable para todas las edades. Reutilizar es la base de nuestro proyecto. Por ese motivo, los postes son de madera recolectados en demoliciones de obras. Como techo, se utilizan casas de leche ensambladas parcialmente, permitiendo el paso de luz natural. El piso es de gomas de caucho también ensambladas. Alrededor, para crear un ambiente cálido, se pondrán arbustos, plantas y árboles, los cuales serán abonados con materia fecal de animales luego de un tratamiento de descomposición. Atendiendo las demandas actuales, resulta imprescindible la incorporación de conectividad en nuestro aparador amigable. Por tal motivo, colocamos paneles solares para la independencia eléctrica del mismo y para proteger los equipos y las personas, lo más indicado es la utilización de un domo. Los posibles lugares de implementación de nuestro proyecto serían el Parque de los Patricios, el vivero, el bosque energético, entre otros. Hay diferentes modos de concientizar. El nuestro es a través de la arquitectura. El nuestro es a través de la arquitectura.